Bien, hoy les traigo la canción de X de Verdad de HASH Bueno, la canción está realmente sencilla Y pues no voy a hacerlo muy extenso el tutorial Porque realmente se repite todo lo que hacemos en la primera parte Se va a repetir en la segunda y hasta la tercera parte Está muy sencilla Vamos a comenzar con la introducción Bueno, les voy adelantando que en la introducción Son prácticamente los acordes del coro Así que para que no se compliquen si se los aprendieron Aquí en el empiezo ya no va a haber problema del coro Ya la van a poder tocar fácil Bueno, vamos a comenzar con unos silbidos que los voy a hacer en el teclado Yo no sé silbar Bueno, es como la tonadita Empezamos Primeramente en la mano izquierda vamos a tocar Como les digo, los acordes del coro Que vienen siendo los de la introducción Vamos a hacer mi mayor Después Si mayor Ok, lo estoy haciendo invertido Hasta acá Si mayor Después Este acorde que viene siendo re sostenido Mayor Y Vamos a hacer Sol sostenido Menor Ok Y vamos a rematar con ese mismo re sostenido Digo, sol sostenido menor Seguidamente de un fa mayor Ok Bien Vamos a comenzar con la tonadita Lo voy a hacer lento para que Se lo vayan aprendiendo poco a poco Ok Lo voy a hacer con una sola mano Ok Ok, ahí va otra vez Se repite Ok Ok Ya junto a los acordes Quedaría así Terminamos en sol sostenido menor Repetimos Los mismos acordes Rematamos Rematamos Ok Rematamos de la siguiente manera Sol sostenido menor Y fa mayor Ok Ok En esa tonadita Y entramos a lo que viene siendo el verso Muy bien En el verso sería ¿Por qué? ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé? Y entra el coro, bien, perdón, me emocioné algo Bueno, en el verso simplemente vamos a estar jugando con los siguientes dos acordes Si mayor Do sostenido menor Regresamos a Si mayor Otra vez Do menor Do sostenido menor Y así nos estamos Si es tan grande esta ciudad Que te tuve que encontrar Y rematamos cuando dice Y regresamos Y entra la otra ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé? Ahí ya vamos cambiando, ¿ok? Cuando entra la otra ya entra el precoro, ¿ok? ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé? Ok, aquí para entrar a esa parte vamos a caer en do sostenido menor Sentimientos que guardé El bajo va a tocar primero normal y se va a bajar Esa va a ser la señal que vamos a entrar ¿Ok? Guardé 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 ¿Por qué? ¿Ok? Perdón Y bueno Entonces acabamos aquí Tu sonrisa despertó Tus sentimientos que guardé Ok, tocamos este acorde Y seguidamente el bajeo va a ser esto Luego, luego cambiamos a otro acorde, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente Este Y luego Congelado en un cajón No sé si diga así, pero es para que se den la idea Congelado en un cajón ¿Por qué? ¿Ok? Ahí va otra vez por si se hicieron bolas ¿Por qué? ¿Por qué tu sonrisa despertó sentimientos que guardé? Guardé Seguidamente Luego, luego se pasan al otro acorde Guardé ¿Ok? Guardé Congelado Sol sostenido mayor ¿Ok? Sol sostenido mayor Congelado en un cajón Congelado Perdón Perdón, ya me perdí Guardé Ahí va Guardé Congelado en un cajón Do sostenido menor Y luego ¿Por qué? ¿Ok? Ahí rematamos ¿Por qué? Sol Fa sostenido mayor ¿Ok? ¿Por qué? Fácil Sol Y simplemente se bajan a fa sostenido mayor ¿Ok? Entra el coro Eres el peor Eres el peor En lo que conoce No me llames más Ni sonrías Que Volgarás Sigues Sufriéndose Un ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso ¿Ok? Bueno, vamos con el coro En el coro Vamos a hacer un Mi Bueno, como les dije Es lo de Es lo de introducción ¿Ok? Empezamos Mi Mi mayor Eres el peor Que conocí Si mayor Y aquí Vamos a hacer Tan perfecto Ahí vamos a hacer un Un re sostenido mayor Pero ya con el bajo En la sostenido ¿Ok? Esa es la diferencia Las primeras tres veces Lo van a hacer así Ya cuando dice Eh Trátame mal Ya El bajo lo van a pasar Acá Bueno, lo van a ver Cuando Cuando esté haciéndolo ¿Ok? Ahí va Eres el peor Que conocí ¿Ok? Tan perfecto Ahí Tan perfecto Que no te olvido ¿Ok? Terminamos en sol sostenido menor Repetimos Piensa en mi Ayúdame un diote Haz las cosas Que hacen ¿Ok? Si se dio en cuenta Se volvía a repetir Casi igual Y rematamos Los Cobardes ¿Ok? Haz las cosas Que hacen Los Sol sostenido menor Cobardes Fa sostenido mayor ¿Ok? Otra vez Ahí va No me trates bien Ay, perdón Na, 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 na Na, 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 na Que mi alma Sigue sufrir Yo sé Un ex de verdad Trátame mal ¿Ahí ya? ¿Ya vieron? Ahí trátame mal Ayúdame con eso Si Mayor Ayúdame con eso ¿Ok? Ayúdame con eso Y volvemos a A entrar al verso Con esos mismos acordes ¿Ok? Que terminamos en el coro Y bueno pues Hasta aquí el tutorial Si les gustó Pues Den una manita arriba Así sabré que Realmente la entendieron Y Que está bien explicado Y pues Nos vemos Hasta el próximo video